Muy buenas que tal gente, bienvenidos a otro video, y hoy les traigo lo que sería una receta Silvano Bueno, la verdad es que este video es un poco una excusa para que veáis que un deck que no es meta ni siquiera es row Por muchas cartas, por así decirlo, muy buenas que tú le metas, seguirá siendo un mazo fun o bueno, lo que sería un mazo row Pero la verdad es que el deck Silvano actualmente, y yo creo que con este video voy a intentar, o por así decirlo, plasmar de la mejor manera posible Por eso digo, por muchas cartas buenas que tú le metas, la verdad es que el mazo va a seguir siendo lo que es Va a mejorar, pero un poquito, un poquito, por lo cual no creas que el mazo que estés jugando, por ejemplo adivinadora Si tú le metes este pequeño motor, pues va a seguir siendo lo que es Así que bueno, este, vale, que llevamos en el deck que sería una princesa Silvano Lo que sería un bulbo brillante, triple como Shongo, amante de la rosa Este que es muy bueno cuando se tiene un efecto Silvano lo podemos invocar Llevamos un campeón zanahoria para tener cuerpos extra Este para destruir si lo tiramos del deck al cementerio Este que nos sirve para invocar de manera especial Este que nos sirve para hacer más cementerio Y ya sabéis, triple el libro de la luna, dos traicioneros En el extra D lo que llevamos sería un dragón de chatarra Un dragón de rosa negra Ptolomeo, este que nos sirve, es muy bueno para tener una negación Este también Este por si se nos quedan dos de estos y necesitamos ataque fuerte en lo que serían nuestros monstruos Y hubo una princesa Silvana La verdad es que este monstruo pueden llevar solo una copia Yo nunca llegué a bajar más de dos Y por eso esta es la receta que yo tengo Habilidad precognición porque nos sirve para ver muy bien el tope del deck Más que todo Así que bueno Vamos a comenzar con los duelos Y como repito Este es un mazo fun Y bueno Por cartas muy buenas que le puedas meter La verdad es que No va a dejar de seguir siendo eso Un mazo fun Pero igual yo lo traigo Ya que está entretenido un poco La verdad es que a este mazo le gusta ir de primero No le gusta ir de segundo Y máxime con esta mano Vale Podemos Bueno pero es que la siguiente carta Que está jugando Ok Ok Vamos a iniciar defensivos Porque el siguiente es un hoja Sil Entonces si no nos los destruye boca abajo Ok Ah vale Vale sigue siendo un hoja Sil Eso es bueno Ok 5 cartas Necesitamos tirar Kumuchongos Ahí está el primero Ok Eh Guardiroble Sil Sil Sí Porque quiero Quiero regresar un guardiroble Eh Y vamos a regresar un Kumuchongo Y sí Para Para tronar otra carta Ok Tiene algo eh No sé que tendrá Puntería Ok Vamos a invocar Cadena de 6 Ok Vale Tenemos guardiroble Ok vale Eh Vamos a tirar Vamos a devolver al Kumuchongo Para seguir Eh Aprovechando los efectos Tiramos 2 A ver No era necesario Vale Vale Y ya A ver Fue un duelo sencillito La verdad Bueno mi gente Aquí estamos ya en el siguiente duelo Este Puras 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 30 cartas Nos estamos topando A ver Eh Vamos a hacer esto Vamos a ver Que tiramos Ok Princesa A ver Que nivel Podemos hacer Nivel 3 Si tenemos nivel 13 Pero Vale Este Es una jugada Un poco rara Pero No Como la siguiente Al tope del deck Es una mágica Y no No me conviene Tirar cartas Entonces Ahí está O sea Me conviene Robar el libro De la luna La verdad Y después Tirar más cartas Si Si lo necesito Pero bueno El 3 mil Impone algo De respeto Vale Entonces Ok Ok Ah Vale Vale Ok Quiere hacer Al espiritual Vale Vale Esto es Lo 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 Incómodo ¿No? Sabéis Que Yo estoy Pensando Mucho En traer Esa receta Loomis Blue Ice Yo creo Que Debe ser Interesante ¿No? Enviar Cartas Al cementerio A ver Que Logras Tirar Ok Ok A ver Que Tenemos Desacopla Recibes Mil Puntos De Daños Hostia Que Interesante A ver Campeón Zanahoria Vamos A tributar Nunca Habio Utilizado El Efecto De Ese Monstruo Ok No Ok Pues vale La verdad Si nos han ayudado Las trampas Pero Ok Bueno Gente Ahora Vamos Con el Siguiente Duelo Ok Es decir Que Las cartas Mágicas Y trampas Si Si han Ayudado Bastante Este Está Jugando Dragón De Como Se llama Si Está Jugando Dragón Si Si Me hubiese Gustado Ir Yo De Primero Si Porque Es Como Que Invoca Joder Ese 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 Raramente Se Lleva De Echo No Lo Llevan Que Yo Sepa Este Este Monstruo Ah No Me Deja Ver Pero Si Si Lo Vi Vale Ese Monstruo De Oscuridad Y No Sé Qué Ok Es Un que raro pero vale será que no tenía los la verdad si yo soy sincero el traicionero nos está salvando bastante ok vale 5 ok no no si pacificador vamos a invocar al pacificador vamos a regresar un comuchón vamos a activar el comuchón vamos a tronar eso y vamos a activar otra vez otro efecto del comuchón y vamos a invocar esto ok y ahí está creo que joder macho o jacil silvano vale vamos a destruir al comuchón que ya no nos sirve y esto es lo bueno de precognición podemos ver que cartas tenemos al tope del deck vamos a desacoplar esto vale y vamos a vamos a tirar a este señor entonces como no quiero robar ese 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 jodido mons este el traicionero vamos a solo una carta y listo y ahí está a ver mi gente este la verdad es que las staples nos están ayudando un montón ahora si vamos de primero entonces este uff a ver ok tenemos tope del deck tope del deck uff podemos vale vamos a hacer una jugada un poco vale ya sabéis tal vez no debí invocar eso eso es lo bueno de precognición porque si no olvídate no ok vale el problema es que ya no sabemos que cartas vamos a tirar 3 1 1 2 3 no ahí está desacoplamos esto y terminamos yo creo que es un buen campo vieron la mano tan mala que tenía más o menos la pude arreglar más o menos a ver el oponente creo que está jugando un deck stun no no tío ok vale dale dale yo creo que es un deck camper a ver a ver este si es un deck camper ok vale vamos a pegar que es eso un gaga gaga a ver tal vez si debe iniciar bueno no sé porque la verdad es que el deck que está jugando el oponente ok igual creo que este lo puedo ah no es nivel 7 lo puedo tributar ok ok como no como no me quedan muchas cartas tengo que tener cuidado en lo que empiezo a tirar y no he tirado el bulbo ok ok a ver a ver si hubiera sido un mazo más conbero me hubiese me hubiese venido mejor pero como es un mazo ese travesero vamos a ya no sé lo que tengo en el tope del deck así que me voy a ir con cuidado no no vale esto esto vamos a invocar esto ay no no quería hacer eso mis play mío mis play mío tenía que haber tributado al kumushong y ganar ahí ahí joder la he liado ok esto es cantante sí 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 la he liado yo ahí ahí sí es what pero no ok princesa de la rosa vamos a hacer esto y en el siguiente turno si podemos en el siguiente turno veamos si sacamos a este señor este señor no lo hemos sacado para nada y eh ah ah bueno ok si no a ver vamos a tirar todo lo que nos quede ahí está esto, esto y esto ok y ya está tenía que haber ganado antes ahí cometí mis click o sea le di muy rápido entonces a ver este la verdad es que mazos muy fuertes no nos enfrentamos, soy sincero no he jugado mucho la verdad, les soy franco pero bueno es para que tengáis una idea por ejemplo el último duelo estuvo bien en versión de combo de lo que se puede hacer esto era un gagagat muy extraño vale empezamos a jugar creo yo desde aquí contra ensalada tío contra un blue eyes es que este era un blue eyes lumis no pensaba yo que era un blue eyes lumis bueno ok esto que era un como se llama un gaia pero un gaia no muy bien armado eso si te puede ganar si le sale bien el combo te puede ganar pero bueno está bien la dragwin jode a muchos mazos y la excruza también puede jugar a muchos mazos así que está bien en todo caso y este que era un mazo ensalada creo yo ah no era un mazo gaia muy raro pero bueno este vale ahí estarían los duelos a ver les soy franco gente si vosotros se enfrentáis contra contra un mazo muy meta como lo que sería este que se yo por dar un ejemplo o dice o un mazo pues ddd este la verdad es que si os va a costar porque el problema es que el mazo se tarda un turno en hacer todas sus jugadas y raramente llegas a un negador o sea depende de de si o si bajar a la princesa en turno 1 veréis con que si más o menos tenéis un control de que vas a tirar en las cartas podéis más o menos decidir si os arriesgáis a tirar cartas más o menos al cementerio o si solo tiráis una cantidad y miráis el tope del deck a ver si os toca en la siguiente vuelta este cartas como el traicionero y la y el libro de la luna que sería con la princesa gracias a la habilidad precondición que nos nos ve que es lo que hay en el tope del deck pero más allá de eso yo creo que el mazo pues es eso es un fun es cierto que las cartas de libros de la luna y traicioneros ayudan bastante pero tampoco es que el mazo sea mucho mejor porque os repito imaginad el extraer podría ser el mismo casi casi pero la verdad es que yo en lo personal os recomendaría el el ex silbano solamente si os queréis divertir un ratito en una sala con amigos vale pero más allá de eso es un deck más o menos económico si os dais cuenta no requiere de mucho pero lo que sí es un poquito caro es el extra deck pero nada ahí está una receta que podéis usar obviamente yo sé que habrá muchos que me irán a decir oye pero utiliza la versión sin estos no y bueno sí 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 se pueden usar vale pero prácticamente es lo mismo sacas el mismo campo sacas a esta señora turno 1 y esperar a tener algo para poder aguantar y poco más pero bueno este la verdad es que esta es la receta que yo he querido traer y bueno espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima hasta luego chau Gracias por ver el video.